Atención, el manga 65 de Dragon Ball Super se estrenará en español este próximo 20 de octubre a través de la página de Manga Plus by Sueisha. Sin embargo, como ya viene siendo costumbre, pocos días antes del estreno, algunos spoilers son revelados en las redes sociales, principalmente en Twitter, donde usuarios como Dragon Ball Hype adelantan lo que veríamos en este próximo episodio. Bueno, está de más decirte que si no deseas spoilearte, debes abandonar este video ahora mismo porque estoy a punto de darle clic a esta imagen, y en cuanto lo haga un enorme spoiler se visualizará en la pantalla seguramente. Y sí, se confirma de esta manera la nueva transformación de Moro que te había también comentado el día de ayer. Bueno, previamente Ryokuta había publicado su resumen como siempre, en el cual daba a entender que Moro tendría una nueva forma y que solamente un individuo podría derrotarlo gracias a su habilidad especial, cuyo individuo no sería lamentablemente Goku después de todo, sino más bien alguien más. El punto es que por fin conocemos ahora esta nueva transformación de Moro, espero que sea la final, no creo que pueda escalar a un nivel más alto aún. El villano devorador de planetas, como podemos identificar, ha logrado copiar las habilidades de Merus, pese a que en teoría tenía todos sus cristales sellados. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, previamente habíamos teorizado en el canal que Moro aún tenía un as bajo la manga, y justamente esto se debía a que antes del sacrificio de Merus, Moro logró copiar las habilidades de Merus agarrándolo por el cuello. Sin embargo, el aprendiz de Ángel le cortó el brazo en última instancia, dejando tirado este brazo en el suelo. Posiblemente este mismo brazo no haya sido sellado por Merus y por lo tanto, el cristal que estaba en la mano seguiría funcionando, ya que recordemos que Merus sí logró sellar todos los demás cristales que tenía Moro. Y es más que seguro que Moro haya utilizado este brazo regado en el suelo para poder obtener una ventaja más al copiar las habilidades de Merus, y ahora el devorador de planetas estaría técnicamente al nivel de los ángeles. Imagino que ni siquiera Bills podría detenerlo ahora mismo, por lo que solamente Goku es la única alternativa, ya que no creo que Whis decida intervenir, así que finalmente este sería el mal presentimiento de Bills, el dios destructor ya sospechaba que algo malo ocurriría cuando Goku decidió luchar como un terrícola. Después de todo, nuevamente Moro les volteó la partida a Goku y todos los demás. Si volvemos a guiarnos de las palabras de Ryokuta, el usuario también mencionó que Goku estará arrepentido en este capítulo, tras haber dejado que Moro se transformara una vez más. Y que lamentablemente no será al final Goku quien tenga la posibilidad de derrotar a Moro, sino que en realidad todo dependería de la habilidad de cierto individuo. Ryokuta no mencionó quién es este individuo, pero podemos sospechar posiblemente de Vegeta y su partición forzada del espíritu. La verdad que no le veo otra alternativa que pueda solucionar este nuevo problema. Y bien, prácticamente toda la culpa es de Goku. Luego de que Meru se sacrificara para que Goku domine el ultra instinto, Moro quedó sin oportunidades de vencer a los defensores de la tierra. Goku, por lo tanto, como el personaje mortal más poderoso de la franquicia, volvió a confiarse como siempre, tal más poderoso de la franquicia. En un inicio parecía que el Saiyajin tenía toda la intención de dejar con vida a su enemigo, pero tras sacarse lo que quedaba de la insignia de la patrulla galáctica, dio a entender que esta vez no pensaba perdonar a quien ha matado a tantas personas en diversos planetas, incluido a su maestro Merus. Sin embargo, terminó pasando todo lo contrario. En los primeros borradores también revelados por Toyotaro y publicados en la página web de Dragon Ball, se vio también como el Saiyajin había sometido totalmente a Moro. Sin embargo, el devorador de planetas no pudo hacer nada para defenderse, pero entonces algo inesperado terminó sucediendo. Goku le robó a Krillin las semillas del ermitaño. Acto seguido, le dio una semilla a Moro, tal como pasó en la saga de Cell, lo que provocó que el enemigo se recupere totalmente. A lo lejos, sus amigos miraron sorprendidos ya que no entendían por qué tuvo que tomar esta inesperada y estúpida decisión. No debiste hacerlo Goku, ahora permitiste que Moro evolucione hasta el nivel de los ángeles. Imagino que aún podrías tener quizá algo de suerte para pelear contra Moro, ya que no hemos visto completamente cuál es el poder real del ultra instinto dominado. Sin embargo, por los comentarios de Ryokuta parece que ni siquiera Goku será suficiente esta vez. Ahora imagino que volvemos a ver a Vegeta como héroe, no dejemos al príncipe atrás. Ya es hora de que el príncipe tenga también su jodida oportunidad de ser él quien derrote al villano de turno. Y ahora teniendo en cuenta que Goku la ha fregado enormemente, porque quedó clarísimo que perdió su oportunidad, seguramente requerirá de la ayuda de Vegeta una vez más. Pero como lo dije en el punto anterior, existe la posibilidad de que ni Goku sea capaz de derrotar a Moro por su propia cuenta. Más aún si es que llega también a perder el ultra instinto. Y es aquí donde entra Vegeta, quien a pesar de no tener el Mijate no Gokui como Kakaroto, él sí tiene la técnica decisiva que sería capaz de separar a Moro de 7-3 y también de Merus. Y así hacer que este villano pueda volver a su etapa inicial con mucho menos poder. Y ya en este contexto solamente sería Vegeta más que suficiente para aniquilar a Moro eternamente. Y bueno, ¿cuáles son tus predicciones de este próximo capítulo? El arco del prisionero de la patrulla galáctica también ha cumplido recientemente dos años desde su primer lanzamiento. En el episodio pasado vimos como Goku le confirmó a Jaco que pelearía ahora como un terrícola, por lo que utilizaría la técnica del ultra instinto para combatir al terrible villano de la saga. Sin embargo, ya vimos ahora como terminaron doblándose los hechos y Goku ahora está tirando de un hilo. A continuación te comento también la fecha de estreno y todos los detalles para no perderse el próximo capítulo número 65 de Dragon Ball Super. Y esta nueva entrega se estrenará el próximo 20 de octubre. Recuerda que podrás verlo a través de la página de Manga Plus by Soisha. Y bueno amigos, sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias por ver este video!